Esa forma de hablar, de escribir, es de un estimado. ¿Y aquí qué conoces? ¿De un estimado chivatón? De un estimado, sí, además. Un chivatón, un chivatón. En fin. Acuérdate que esta descarga es para dividir y todo eso. Esto es para dividir y eso. Nosotros desde acá lo que generamos es amor. Por un polio de dieta se está desviando por un polio de dieta. Nosotros desde acá generamos amor y no vivimos en una burbuja creyendo que afuera, es decir, que está todo bien. No, no, no está todo bien, no vivimos en una burbuja. Vuelvo y repito, los invitados que vienen a nuestra casa es para tratarlos bien porque así somos nosotros. Cada cual hace su programa como quiera y cada cual pregunta y dice lo que quiere en su programa, eso a mí no me interesa. La esencia de nuestro programa es el respeto, el amor y si hacemos denuncia de todo lo que pasa en esa dictadura cubana, si hacemos denuncia de todas las cosas que ocurren, todos los días lo hacemos y todos los días pedimos libertad para los presos políticos antes y después del 11 de julio que están injustamente encarcelados solamente por pedir libertad para su país. Ahora, que yo lo diga más bajito que alguien o lo diga de otra forma, lo digo exactamente igual porque quiero la misma libertad que piden todos para Cuba. Pero esta es mi forma de decirlo. Correcto. Y aprovechamos nuestra plataforma, esta que es la plataforma nuestra, a mí de Maca, que creamos nosotros juntitos, solitos, para denunciar cada día las injusticias que se cometen con nuestra gente en Cuba. Lo hacemos desde acá y lo decimos a tiempo y honestamente y sinceramente. Las ciberclarias que escriben no los bloqueamos, no los borramos porque hay que dar paso también a escuchar estas tonterías. Ya, ya, ya. Porque eso no tiene base. Ya, 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 ya me puedes quitar. Quitemos a la maestra. Dice Orquídea 15, una bonita lección de vida y superación, cada día el programa me gusta más. Y como llevo tantos años fuera de Cuba, he conocido muchos de nuestros valiosos actores, gracias especialmente a Dianelis, Maca y Jan. Bueno, y faltó el tío Ramón, pero el tío es la copa y las manitas así es felo. Bébelé. Dice Eduardo Antonio, eres lo máximo y Orquídea vuelve a escribir. Desde Madrid, España, os felicito por el programa que dada la diferencia de horario, lo veo el día siguiente. Bendiciones a Iré y a todos en hora buena. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Orquídea, por tu amabilidad. Otro mensaje. Sigue los mensajes. Dice por acá, Idalcia. Esto fue en el show de Andy Vásquez. Ojalá seas un grande, porque acá no dabas muchas gracias y te lo creíste. Uf. Ay, por favor. Uf. Ay, de verdad, qué pereza. Y no, y el otro dice, qué lástima, si te fuiste ya, pero no hables de tu país. Es la misma persona. Porque la gente se equivoca y dice que uno habla mal de Cuba. Uno no habla mal de Cuba. Uno habla mal de los que mal gobiernan Cuba. Ni siquiera de la persona que escribe. En serio, qué pereza. De la escoria que está dirigiendo ese país. Bueno, next. Quítalo. Next, que tenemos invitados. Hablando de los que mal dirigen ese país, nuestro país, nuestra isla, porque también es nuestra que nacimos en Cuba. Miren el nuevo semáforo que está en Malecón. Dice, semáforo cubano aprueba en busca de soberanía tecnológica. Y la ironía está en el accidente que hay atrás, justo atrás. Tengo.